Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Vamos a hacerlo bien. Porque yo nunca me he hecho este tipo de juegos. O sea, algunos sí y otros no. El enemigo principal que voy a tener soy yo mismo. Vamos a hacerlo bien. Vale. Vamos a hacerlo bien. 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 Ok. Vamos a hacerlo bien. 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, Pennie! Puedes ir, cero... Tenía algo divertido que no se moviéramos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Vale. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.